Saint Seiya o conocido en Latinoamérica como los caballeros del zodiaco. Es un popular manga y anime japonés creado por Masami Kurumada y publicada por la revista Skansmin Jump del editorial Seiza hasta finales de 1985 en Japón. La historia sigue a un grupo de jóvenes llamados santos, cada uno vestido con un ropaje llamado armadura representando a un signo zodiacal mientras luchan contra diferentes enemigos y protegen a la diosa Atenea. La serie es conocida por su impresionante animación, su compleja mitología y sus intensas peleas. Saint Seiya es una serie de anime y manga japonesa que ha sido popular por décadas. La historia sigue a los caballeros de bronce, un grupo de jóvenes quienes han sido entrenados para proteger a la diosa Atenea y luchar contra las fuerzas del mal. Los caballeros de bronce representa un signo zodiacal y viste una armadura específica que refleja su signo. Estos jóvenes guerreros deben superar desafíos épicos y derrotar a enemigos poderosos en nombre de la diosa Atenea. El anime es conocido por su animación impresionante, su mitología compleja y sus intensas peleas. Hay varias temporadas de la serie, así como películas y otros pinroofs, que siguen las aventuras de los caballeros de bronce. En la cultura popular, los caballeros del zodiacal es ampliamente considerado como un clásico y ha tenido un gran impacto en la animación y el manga. Muchos fans han estado siguiendo la serie durante décadas y continúan disfrutando de sus historias y personajes, hasta el día de hoy. El anime se ha vuelto muy popular a lo largo de los años y ha sido adaptado a varios formatos, incluyendo películas, videojuegos y novelas. También ha sido transmitido en numerosos países y ha desarrollado una gran base de seguidores a nivel mundial. En resumen, Saint Seiya es un clásico de la cultura popular japonesa y una obra maestra de la animación. Si estás buscando una serie de anime épica llena de acción, mitología y drama, Los Caballeros del Zodiaco definitivamente es una buena opción. Hasta aquí el tema amigos. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte. Hasta la próxima.